El arte de un pueblo es el verdadero espejo de sus pensamientos. La Latin Orchestra of Europe es un proyecto de integración multicultural con proyecciones de desarrollo y aspiraciones artísticas, pedagógicas y sociales. El arte de la Latin Orchestra of Europe es algo muy especiales y me ha gustado mucho. Esto tiene que ver con que la compañía y la compañía en una reunión, en igualdad. Y creo que son dos muy importantes y fundamentales. Y lo segundo, lo que creo, es que la cambiación siempre empieza de abajo, de las fronteras. Los músicos que conformamos el proyecto residimos en Europa, procedemos de Latinoamérica y otros países hermanos del mundo. La Loga representa para mí un espacio perfecto y una oportunidad única en la cual músicos de distintas culturas podamos convergir con el propósito de dar a conocer la música latinoamericana en Europa y el mundo. Somos músicos profesionales que integramos orquestas, óperas y participamos en festivales internacionales. Nuestro trabajo se sostiene en tres pilares fundamentales. Impulsamos el trabajo de músicos e intérpretes, compositores, directores y solistas. Promovemos el desarrollo de la actividad musical a través de la capacitación a niños, jóvenes y músicos profesionales en el trabajo instrumental y orquestal, para fortalecer la identidad colectiva e integración social. Creamos núcleos de enseñanza musical al ofrecer conciertos, apoyar proyectos sociales y poniendo la música al alcance de todos. La Loya para mí es la realización de un gran ideal, es poder compartir además de la música. Es un verdadero placer y un gran privilegio subir al palco con artistas que yo tanto admiro y poder difundir nuestra cultura latinoamericana, que es tan diversa y tan rica. La música es la mediadora entre el mundo espiritual y los sentidos. La Latin Orchestra of Europe es para mí la magia que sucede cuando se juntan la música, los amigos, la creatividad, la pasión, la disciplina, la generosidad, que en conjunto buscan lograr un bien mayor y colectivo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.